Señores, al parecer Donald Trump se ha quedado atónito cuando le dicen que sus planes podrían arruinar la economía estadounidense. Así es, pues al parecer este día martes pasado apareció en el Club Económico de Chicago para hablar sobre los planes económicos y lo que parecía ser como una simple entrevista terminó convirtiéndose en una confrontación muy incómoda pues el expresidente tuvo que enfrentarse a preguntas que lo dejaron mal parado y la verdad es que quedaron sin respuestas muy claras. Por ello es que hoy debemos de desglosar todo lo que sucedió, ¿no? Los momentos más tensos, frases claves, qué es lo que esto significa para las elecciones que se vienen. Así que acomódense, póngase incómodos y quédense hasta el final de este video porque no se lo van a querer perder. Este día martes pasado, cuando Donald Trump hizo esta aparición en el Club Económico de Chicago para los que no lo sepan, este tipo de eventos son súper importantes porque asisten líderes empresariales, personas clave en la economía de Estados Unidos. Es decir, es un espacio donde los políticos, los empresarios, tienen la oportunidad de presentar propuestas, ¿no? Ganarse el apoyo de empresarios influyentes. Pues bueno, Donald Trump llegó con su estilo típico, ¿no? Confiado y listo, para hablar de cómo sus planes económicos van a hacer a América grande otra vez. Pero las cosas tomaron como que un giro inesperado, cuando el editor en jefe de Bloomberg News, John Micklet, le hizo una serie de preguntas bastante directas, las cuales al parecer lo dejaron, pues, sin palabras. La cosa se puso muy interesante cuando se le preguntó por los costos reales de las promesas económicas que él ha hecho. Aquí es donde empieza el problema para Donald Trump. Se mencionó que, de acuerdo con las estimaciones, las propuestas económicas de Donald Trump estarían agregando 7.5 billones de dólares a la deuda nacional, lo cual, pues, equivale más o menos al 150% del PIB. O sea, para que tengan una idea, eso es el doble de lo que sumerían los planes de Kamala Harris, que es la actual candidata demócrata. Lógicamente, esto no es todo. También se le preguntó directamente a Trump, por lo que la gente debería confiar en él con estas cifras tan alarmantes, ¿no? La respuesta de Donald Trump fue que, digamos, poco convincente. En lugar de dar una explicación clara, empezó a hablar sobre cómo traer de vuelta a las empresas manufactureras a Estados Unidos, sobre los aranceles para proteger la economía local, sobre los impuestos, etc. Bueno, pues, en teoría esto suena bien, ¿no? Suena lindo para el oído. Pero el entrevistador no lo dejó salirse tan fácil. Le recordó que esos aranceles solo van a permitir recuperar alrededor de unos 200 mil millones de dólares. Si hablamos de una cantidad que apenas podría cubrir el costo de dos de las promesas económicas de Trump. Aquí, pues, claramente, Donald Trump ya se incomodó, ¿no? Y lanzó una respuesta poco inteligible. Desviando la conversación, pues, en esta ocasión, hacia la pandemia del COVID. Bueno, pues, el entrevistador, al oír esto, no se detuvo. Y llevó esta conversación un paso más allá, al citar al Wall Street Journal. Este medio que no suele ser muy crítico con Trump, pero lo hizo para poder subrayar que los costos de las promesas económicas del expresidente eran prácticamente estrastoféricos. O sea, le dijo algo como, en realidad, fui bastante amable con usted. Utilicé 7 billones de dólares, que es la estimación máxima, pero en realidad, pues, no es la correcta. La real son 15 billones de dólares. Personas y medios como el Wall Street Journal también lo han criticado por esto. Bueno, pues, al citar esto, Donald Trump ya no se quedó callado. De hecho, se puso a la defensiva. Y dijo algo como, ¿Usted qué sabe del Wall Street Journal? Me voy a reunir con ellos mañana. ¿Y qué saben ellos? Todos se equivocan. Tú también te equivocas. Ellos se equivocan. Se han equivocado en todo. Pues bueno, esta respuesta, aunque provocó risas entre el público, dejó muy en claro que Donald Trump no tiene una respuesta preparada para una crítica tan directa. Fue aquí donde muchos ya se dieron cuenta de que estaba en problemas. Luego, para intentar retomar el control, Donald Trump dijo, ¿Estás tratando de convertir esto en un debate? Hay gente de negocios aquí. Pero bueno, el entrevistador mantuvo la compostura y le respondió que él simplemente estaba haciendo preguntas que la gente quería que él respondiera. Donald Trump seguía insistiendo en que el periodista estaba equivocado. Diciendo cosas como, ¿Te has equivocado toda tu vida en esto? ¿Que yo tengo la razón y tú no tienes la razón? Parecía que Donald Trump estaba desesperado por salir de esta situación. Pero cuanto más lo intentaba, al menos desviar la conversación, más evidente era que no tenía respuestas sólidas, al menos para defender sus planes económicos. Esto, mis amigos, no es algo a lo cual él está acostumbrado. Especialmente porque muchas de sus entrevistas, al menos las recientes, durante su campaña, han sido, digamos, que bastante amigables, ¿no? Entonces, ¿Por qué es tan importante lo que sucedió en el Club Económico de Chicago? Primer punto. En esta ocasión, Donald Trump no pudo salir impune de una entrevista difícil. Lógicamente esto es raro, ¿no? Porque la mayoría de los medios que al menos lo apoyan, y hasta algunos que no, no suelen confrontarlo de una manera tan directa, al menos sobre sus detalles políticos. Aquí, en cambio, pues este entrevistador se lo puso difícil. Y el resultado fue ver a Trump nervioso. Y a la defensiva. Segundo punto. Kamala Harris y el Partido Demócrata han estado tratando de atraer a los líderes empresariales que antes apoyaban a Trump. Entonces, esta entrevista puede ayudarles mucho. Harris ha estado ofreciendo propuestas que al menos en papel son más claras y más realistas. Entonces, esta falta de claridad por parte de Donald Trump es algo que podría darle una ventaja, al menos en la comunidad empresarial. Es muy importante destacar que el apoyo del Partido Republicano, y en especial de Donald Trump, entre la comunidad empresarial, ha sido muy sólido durante mucho tiempo. Pero al parecer, las cosas están cambiando. Y Kamala Harris está aprovechando cada oportunidad para poder capitalizar este cambio. Las respuestas vagas, las respuestas incoherentes por parte de Donald Trump, al menos en esta entrevista, yo creo que pueden ser la herramienta que necesitaba Kamala Harris para poder convencer a los empresarios de que quizás ya es hora de buscar, pues, otra opción, ¿no? Así que, mis amigos, luego de ver cómo es que Donald Trump se ha quedado sin respuestas claras, al menos frente a preguntas directas, La gran pregunta que nos queda es la siguiente. ¿Ustedes creen que los planes económicos de Donald Trump son realistas? ¿O que están prácticamente destinados a acumular más deuda para los Estados Unidos? ¿Confían más en lo que propone Kamala Harris o en lo que dice Donald Trump? Déjame tus opiniones en los comentarios, porque creo que este tema es algo que va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Y bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Gracias por quedarte conmigo hasta este minuto. Recuerda que si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale un like y compártelo con tus amigos, porque la información en estos momentos es algo imprescindible. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.